El grupo de países e instituciones internacionales donantes, también conocido como G13, se reunió con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para manifestar su respaldo a la propuesta del mandatario de convocar a un diálogo nacional estructural que sea promotor del desarrollo en esa nación. Para la Embajada de Estados Unidos en este país centroamericano, como para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, existe un consenso con relación a este tema y es necesario un diálogo en esta nación centroamericana. Yo creo que hay un consenso en que el diálogo es bueno, lo que hace falta es encontrar el mecanismo donde pueda participar la mayor cantidad de actores. Y hemos ofrecido nuestro apoyo también desde como comunidad internacional y en nuestro caso como Naciones Unidas, nuestro apoyo para esfuerzos de diálogo que se puedan impulsar en el país. Los delegados internacionales en Guatemala discutieron la generación de una estrategia que coayude a alcanzar un desarrollo sostenible para Guatemala con el fin de que la población pueda tener acceso a mejores servicios, oportunidades de crecimiento y una mejor calidad de vida. Por su parte, el presidente Jimmy Morales abordó otros temas como los esfuerzos para combatir la corrupción, el trabajo que ha desarrollado su gabinete para disminuir la desnutrición aguda y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. Este es el segundo encuentro que el presidente Morales celebra con el G13, con el que inició un proceso de diálogo el pasado 13 de septiembre. El grupo de donantes G13 es una instancia de coordinación entre países, agencias bilaterales y multilaterales. Esta reunión se marca en un momento en el cual el presidente Jimmy Morales enfrenta una gran oposición de buena parte de la opinión pública guatemalteca, tras declarar persona no grata al jefe de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad de Guatemala, CICIC, el colombiano Iván Velásquez, y exigir que el funcionario de la ONU abandonara ese país centroamericano a finales de agosto. A esta polémica también se sumó recientemente un escándalo relacionado con un bono del ejército que se le fue otorgado al mandatario y que después devolvió.